La lectura del libro del profeta Isaías. El Señor le habló a Haz diciendo, Pide una señal del Señor tu Dios, de lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Haz, No la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces, dijo a Haz, Escucha, casa de David, No os basta cansar a los hombres, sino que cansáis incluso a Dios, pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Dios con nosotros. ¡Gracias! Ya llega el Señor, Él es el Rey de gloria. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. El orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. Él recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Jesús, apartado para ser profeta del Evangelio de Dios, que proclamó anteriormente a través de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El Evangelio sobre su Hijo, descendido de David de acuerdo a la carne, pero establecido como Hijo de Dios en el poder, según el Espíritu de Santidad. A través de la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos recibido la gracia de ser discípulos para cumplir la plenitud de la fe entre todos los gentiles, entre los que también tú estás y estás llamado a ser de Jesucristo, a todos los amados de Cristo en Roma, llamados a ser santos. Gracias sea de ustedes y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! El ángel dijo a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. La madre de Jesús estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo, por obra del Espíritu Santo. José, su esposo que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Verbum do homini, Rosti di Christe, Nos hallamos en la última semana del Adviento. La Navidad es algo que llegará pronto, y tenemos que meditar sobre este gran misterio de nuestra fe, que en el día de hoy hemos presentado a la Virgen María y su concepción, y el nacimiento de nuestro Señor Jesús. En la primera lectura del día de hoy, es tomado del profeta Isaías de ese libro. Tiene lugar durante unos 700 años antes de Cristo, y da la profecía a Isaías acerca del rey, de un rey, y de que se habla de un hijo que será el rey de los israelitas, 700 años antes de Cristo, es eso. Se le conocía por su apostasía y por sus arreglos religiosos. A Siria, en el norte, en esa época, estaba amenazando a la totalidad de Israel, pero ahí en el norte había países vecinos que estaban formando una coalición para defenderse de esta invasión. Isaías, su mensaje a Ahab era confiar en el Señor, no pongan su confianza en cuestiones terrenales en esta coalición, les dijo. A Siria vendría a aplastar a la coalición y al reino de Ahab en sí, y es ahí que ocurre la profecía. Ahab hace esta pretensión, no quiero poner al Señor a prueba, dijo él, no quiero pedir un signo, pero es porque él no quería confiar en Dios, él quería tener este conocimiento de la fuerza humana y a Siria. Sin embargo, llega y aplastó a todo el mundo. Los reinos del norte fueron aplastados, pusieron a todo el mundo en cautiverio, y así fue, un desastre, una imagen de la falta de fe. Si no confiamos en Dios, sufrimos de ello, por ello. Eso contrasta con el evangelio del día de hoy, en que Ahaz tenía esta creencia, y es este cumplimiento de esta profecía que se le da que una virgen tendrá a un hijo virgen que se llamará Emanuel, y se termina este pasaje diciendo que Emanuel está con nosotros. Quiere decir, confíen en Dios, está él con ustedes, él luchará con ustedes, él es su fuerza, él no nos ha abandonado al pecado, por favor ven a salvarnos, ven a salvarnos, y ese es Jesucristo. José, sin embargo, San José fue retado a creer, él se comprometió con María, pero antes de unirse, como es la tradición de aquella época, había una relación de compromiso, después estaban juntos, y durante la separación se enteraron de que estaba preñada, embarazada, del Espíritu Santo María, por el arcángel Gabriel. Gabriel le dice a María, entonces, el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te sobrecogerá, y por lo tanto, el niño que habrá de nacer, se llamará Santo Hijo de Dios. Y esa es la doctrina de la concepción virginal, ella concibió, no por el poder del hombre, sino del Espíritu Santo, él la sobrecoge, sobrecoge, y hace que la palabra se convierta en niño. Observen a la Virgen, que tendrá un hijo llamado Emmanuel. Concebirá ella y tendrá un hijo, Santo Tomás de Aquino dijo, que da evidencia de que esa virginidad no es algo de la concepción, sino también es la virginidad que se mantiene durante, e incluso antes del nacimiento de nuestro Señor. La Virgen tendrá un hijo, y en todo momento fue Virgen. ¿Océ? Cree esto. Recuerden que Isabel, antes de la anunciación que se ve en este Evangelio, cuando María va a visitar a Isabel, y qué dice ella cuando se hablan. Bueno, ¿cómo es que la Señora del Señor viene a verme, que la Madre de Dios venga a verme? Y de igual manera, los humildes, el humilde José, un hombre justo, es fiel a la alianza. Él cree y teme entrar en una unión con María en esta estación exaltada, en este nivel exaltado, y quería, de acuerdo a algunas traducciones, apartarla calladamente, no porque sospechara de fornicación que ella había cometido adulterio, sino por reverencia. Creo que todos podemos comprender esto. Si uno conoce a una persona santa y alguien le dice algo acerca de ella, uno no los cree, porque uno sabe que estas personas son santas, que son virtuosas. Juan Pablo II, Juan Pablo II y muchos otros padres de la iglesia han dicho lo mismo, que Juan Pablo II dijo, quería apartarse para no interferir en el plan de Dios que viniera a pasar en María. y dice explícitamente acerca de no temer en tomar a María como esposa. Este da una obediencia a la fe, es su anunciación, su prueba en el creer. Creo personalmente que si él sospechó de ella como de haber cometido adulterio, la mayor parte de los hombres se sentían muy molestos. Este es un temor en que él se aparta de este increíble misterio que está sucediendo por su propia humildad, por su falta de creer en esto. La iglesia da mucho significado al nacimiento virginal, esto nos enseña a nosotros mucho. Vemos en el Antiguo Testamento muchos ejemplos de mujeres estériles que han concebido por un milagro. No es una concepción virginal, pero fueron hechas fructíferas. Este es un signo en el Antiguo Testamento, de pobreza y de disponibilidad para con el plan de Dios. María dice en su magnificat que ella alza a los bajos. Esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento, que Dios se llega a Israel para hacerla fructífera a las estériles. Esto lo vemos diferentes mujeres en el Antiguo Testamento. Así que esto es algo distinto e incluso mayor. La concepción virginal, ella es concebida por el Espíritu Santo. El mensaje aquí es que para tener fruto hay que abrirse uno a la gracia de Dios y a su obra. Es únicamente por su poder que podemos verdaderamente dar fruto. El mensaje, por lo tanto, según el Catecismo, señala los puntos teológicos de este nacimiento virginal que Jesús no tiene un padre biológico terrenal. Es el Hijo de Dios, Él y de María. Así que esto protege la doctrina de la encarnación, que Cristo es verdaderamente, verdaderamente Dios y hombre, que Dios es su Padre por la naturaleza y que María fue el instrumento que vinculó a Jesús con la totalidad de la humanidad. El nacimiento virginal es la iniciativa total de Dios. Nuestra salvación es que Dios ha venido cuando todavía somos pecadores para salvarnos, para alzarnos. Jesús es el nuevo Adán que inaugura esta nueva obra que está haciendo en nosotros y que Él es la plenitud de la totalidad de la Deidad donde ahí reside y que por mediación de Él recibiremos gracia tras gracia y que Él da entrada al nuevo nacimiento de Dios por medio de la fe y que la santificación y nuestra justificación es es por haber nacido desde arriba, por haber nacido de Dios al tener a su Espíritu Santo que obra en nosotros desde arriba. Y eso es lo que vemos en este nacimiento virginal que comienza con María. Vemos también a la totalidad de la vocación humana conyugal. Vemos esta relación con Dios y esto se ve perfectamente en la maternidad de María. Recientemente escuchamos en Corintios en que San Pablo habla a los fieles diciéndolos de comprometido con Cristo. Todos tenemos esta receptividad de Cristo que somos la novia y Él es el novio. También vemos a María como señal de fe este nacimiento virginal que no tiene duda. La duda sería como el cometer un adulterio porque ella tiene esta fe pura que es su fe que está dedicada completamente a Dios. Dios es su esposo y ya están comprometidos para con Él. Qué gran mensaje para nosotros el poner al reino por delante. Yo he estado predicando en este Adviento y esto es algo que me impresionó este año es que de eso se trata esa temporada de poner a Dios primero y preparar para su llegada. Es que estamos colocando a Dios primero en nuestra vida o estamos distraídos por otras cosas. Es que estamos poniéndolo todo primero para esperar su llegada y estamos esperando su segunda venida. pero esto es exactamente lo que impulsa nuestra vida ese es el valor y la meta y a veces podemos perder de vista la meta si nos distraemos aquí y afecta lo que hacemos ahora cuando perdemos de vista esa meta. Así que ella es el símbolo de la realización más perfecta de la Iglesia. La Iglesia, como dijeron los padres de la Iglesia la Iglesia tuvo su primer comienzo en el vientre virginal de María el mismo Espíritu Santo que sobrecogió a María está trabajando en nuestro propio bautismo ese mismo Espíritu es el que trae paz a nuestra alma y en ella vemos el gran misterio de la Iglesia que la Iglesia al predicar y por los sacramentos y el bautismo trae nueva vida a las almas que somos adoptados por la Iglesia por Dios que Dios ha nacido en el corazón de los fieles y que Él mora por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón que la Iglesia misma es la Virgen de María y Madre ella está dedicada a Dios ella trae consigo como Madre una vida supernatural sobrenatural al recibir la palabra de Dios en la fe por lo tanto el gran misterio de la Iglesia es ver en la unión en la naturaleza humana en el vientre de la Virgen eso es lo que está sucediendo en María eso es lo que se repite en nosotros individualmente por medio de la Iglesia así que en María la Iglesia se convirtió en la Virgen María la Virgen Virinal San Agustín enseñó que si era mantenerse fiel a su vocación en la Iglesia la Virgen que ella es y que siempre ha de ser lo que Él dio a María en la carne Él nos ha dado a la Iglesia y al Espíritu María dio nacimiento dio a luz a los muchos que por medio de Aquel se convirtieron en uno con Él así que Jesús se está uniendo a nosotros Él se está conectando hacia sí mismo nos convertimos en parte de su cuerpo místico para hacernos uno para convertirnos en hijos e hijas así que María según Concilio Vaticano II dice que es una prefiguración con ella y que se le nota con una pasión ejemplar tanto de ser virgen como de ser madre ella es nuestra madre espiritual que se nos da desde la cruz que ella nos asiste con nuestra salvación que predica y ora por nosotros porque Eva creó creyó y por lo tanto María trajo al primogénito y creemos en su muerte perdón en su nacimiento especial Juan Pablo II dijo que ella da a la iglesia una cara maternal los padres de la iglesia han dicho que es la personificación de la iglesia que experimentamos el amor de la iglesia por mediación de ella que ella no ha sido apartada en su rol maternal y que está en el cielo y que está orando e intercediendo por nosotros y siendo una madre para con Jesús para traer esta nueva vida a nosotros Juan Pablo II dijo que ella es la madre en una forma concreta y personal para toda persona redimida por Cristo en una forma concreta y personal dijo así que la iglesia y su madre no hace que María la madre de María sea algo superfluo no ella actúa por medio de la iglesia y ella nos ayuda a nosotros a prepararnos para la Navidad el Adviento es una época tan cercana a María tenemos que pedirle a ella su ayuda hacer el rosario pedir su intercesión para ayudarnos a prepararnos bien para la Navidad para que verdaderamente nos regocijemos en la llegada de Cristo en el nacimiento de su nueva vida en nosotros de su nueva vida